Estudio Logra.mx Nosotros somos adicción Esto se llama lo que pasó pasó El atraso no ha causado nada dolor Creo que esto ya se ha vuelto tu africión Y me todo disparaba de una vez Tal vez así ya no vuelva a acceder Tú me dijiste esas cosas Que en realidad nunca quise oír Diriste mis sentimientos Y ayer me hace reír de mí Pero al fin me di cuenta Que solo fuiste un error Yo me paso, paso Esto no funcionó Si me parlo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano Yo me paso, paso Esto ya terminó Si me parlo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano Te robaste todo esto y acabó Tal vez ahora pueda volver a ser yo Y si no te gusta nada puedo hacer Pero doy gracias Al fin me liberé Tú me dijiste esas cosas Que en realidad nunca quise oír Leíste mis sentimientos Las que alcanzaste reír de mí Pero al fin me di cuenta Que solo fuiste un error Yo me paso, paso Lo que paso, paso Esto no funcionó Si me parlo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano Lo que paso, paso Esto ya terminó Sin embargo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano Lo que paso, paso Esto ya terminó Si me parlo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano Lo que paso, paso Esto ya terminó Sin embargo, puedo pensarlo Sé que lo nuestro no fue en vano No, 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 no 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 Lo que paso, paso Esto ya terminó Yo no No, no